estás listo para realizar una aventura con toda tu familia bienvenidos una vez más a cancún méxico y por primera vez a la ciudad de playa del carmen hogar de la civilización maya playas espectaculares y un mar cálido y colorido nuestro primer tour es el parque de entretenimiento y arqueológico de escaret desde la terminal de autobuses a de o en el centro de cancún puedes tomar un camión directo hasta el parque por aproximadamente 188 pesos vida el costo por entrada básica al parque empieza a 100 dólares sin derecho a buffet y otros beneficios de todas maneras en plaza walmart en el centro de cancún o plaza islas en la zona hotelera quizás puedas encontrar descuentos que incluye transportación buffet y otras comodidades desde 88 dólares necesitarás traer una tarjeta de crédito para disfrutar de las actividades adicionales en este gigantesco parque la villa maya fue nuestro primer destino este trayecto te lleva a lo largo de túneles y cuevas donde los mayas celebraban ceremonias religiosas cada ruta tiene distintivos colores que te ayudan a navegar hacia tu siguiente atracción los ríos y cascadas crean un ambiente relajante y una vista perfecta para fotos de portada de revista el río subterráneo es una experiencia divertida pero físicamente exigente si no estás enseñado a nadar por largas distancias existen tres rutas para escoger usted puede dejar sus pertenencias en una bolsa con candado sin costo adicional que puede recoger al final de la travesía por el río aletas y caretas no son proporcionadas con su entrada básica pero puedes traer su propio equipo de buceo básico o rentar uno traiga zapatos de playa para evitar lesiones en sus pies lleve una linterna a prueba de agua la cual será muy útil y divertida especialmente mientras atraviesa los túneles subterráneos y oscuros existen varias salidas durante la ruta en caso de que esté cansado y no quiera continuar con un cargo adicional puede interactuar con las mantarrayas manatíes y otro tipo de vida marina existen dos sitios donde puedes disfrutar de la compañía de hermosos delfines muy cerca de vosotros la primera locación tiene interacción en grupo con estos hermosos e inteligentes mamíferos la segunda es más privada y personal también hay una piscina donde puedes interactuar con dóciles tiburones entrando al agua con este gentil pescadito sólo recuerda todas esas actividades y otras más tienen costos adicionales a través de todo el parque encontrarás ruinas arqueológicas y una réplica de una típica aldea maya durante su era preciosas guacamayas se encuentran en los árboles durante sus caminatas no trate de tocarlas al menos que desees sentir sus poderosos y filudos picos en uno de tus dedos también puedes acercarte a los elegantes flamencos rosados en algunas áreas específicas existen varias piscinas naturales donde puedes nadar y relajarte para disfrutar del sol y la brisa marina el ritual de los voladores de papantla tiene varias presentaciones durante el día a las 6 de la tarde puedes disfrutar de la exhibición de caballos y a las 7 el show méxico espectacular el cual tiene una duración de dos horas todas estas presentaciones están incluidas con su boleto básico de entrada también por 20 minutos podrás observar la vista panorámica de 360 grados con narraciones en español en inglés del parque de atracciones desde la torre giratoria la capilla de guadalupe es un templo con un diseño espectacular el cual tiene un altar rodeado por agua como si fuese un cenote esta capilla se encuentra dentro de una cueva creando un contraste único la capilla de guadalupe es una estructura increíble la cual es perfecta para bodas y ceremonias privadas este precioso parque ofrece actividades extraordinarias y su personal amistoso te ayudará a llegar a su siguiente atracción y si deseas regresar al siguiente día existe un descuento del 50% para los que quieran hacerlo taxis están disponibles afuera por si desea regresar anticipadamente a su hotel la oficina de buses ad o también está presente para información de boletos playa delfines es conocida también como el mirador es una de las mejores líneas costeras en el mundo buses rutas r1 y r2 te llevan hasta esta área hay me atipo discursos bien cancún por vacaciones de voto es que estar con el de pittis a y me dicen que límite con ten en cuenta que desde comienzos de septiembre hasta mediados de noviembre cancún se encuentra en la época de lluvias el oleaje en playa tortugas es más calmado pero la zona de arena es más pequeña la torre de bongi está localizada aquí y por 60 dólares tú puedes sentir una dosis de adrenalina en esta instancia paola natalia tomó el desafío 321 bongi no tengas vergüenza y pregunta por descuentos especialmente durante la temporada baja desde playa tortugas puedes tomar el tour hacia islas mujeres el cual cuesta entre 600 a 700 pesos por el viaje básico que incluye un buen almuerzo estilo buffet barra libre durante el recorrido del barco y en la zona hotelera el tour en bicicleta está incluido pero es limitado ya que sólo tienen seis bicicletas para ofrecer en dos diferentes recorridos el personal del barco le ofrecerá diferentes alternativas a realizar durante su trayecto por un cargo adicional de todas maneras usted se puede quedar en la playa del hotel y disfrutar del sol a 100 metros de distancia se encuentra un santuario de rescate de tortugas donde son tratadas por lesiones registradas y retornadas de nuevo a su hábitat natural 50 metros más adelante te puedes tomar una foto por 5 dólares con un tiburón cautivo el cual se encuentra en un espacio muy reducido después de más de dos horas en el hotel el barco zarpa con destino al centro de isla mujeres una vez llegas a la ciudad tienes un poco más de una hora para realizar compras o relajarte en la playa tenga cuidado con el oleaje el cual es un poco agitado en esta área para llegar a isla mujeres por su propia cuenta puedes tomar el ferry desde playa tortugas por 19 dólares viaje redondo o también alcanzas tomarlo desde puerto juárez el cual es más barato y corto el recorrido por estar más cercano a isla mujeres de todas maneras hay otros recargos durante su estadía en isla mujeres si no toma el tour como el uso de baños regaderas comida casilleros bebidas alcohólicas entre otros el barco regresa hacia cancún a las 4 de la tarde durante el recorrido su amistoso personal comparte actividades con los pasajeros haciendo el viaje más agradable y entretenido existen muchos hoteles con todos los servicios incluidos en islas mujeres donde puedes permanecer durante sus vacaciones tenga en cuenta que si usted pierde el barco durante alguna de sus paradas el costo y responsabilidad para regresar al hotel corre por su cuenta este tour es divertido y agradable especialmente si les gusta consumir bebidas alcohólicas sin límite el parque arqueológico el rey está localizado a 200 metros desde playa delfines y tiene un costo por persona de 50 pesos el centro arqueológico el rey era el epicentro de comercio y tratados por los mayas en su época la plaza principal era el lugar donde las decisiones políticas de los mayas se tomaban las ceremonias religiosas se realizaban y el comercio de la región se ejecutaba la zona arqueológica es pequeña y sólo tiene unas cuantas estructuras que continúan en pie tome ventaja de la temporada baja de vacaciones para visitar diferentes destinos alrededor del mundo ya que los precios bajan haciendo el viajar más económico les invitamos a disfrutar de la segunda parte de este documental donde llegamos a la ciudad de playa del carmen donde les llevaremos a diferentes lugares y actividades a realizar explora el mundo a través del lente de mi cámara esto es easy track 360 let's go